¿Qué es lo que no debe o que debe de comer un paciente que ha recibido un trasplante renal? Bueno, en primer lugar aquí tendría que estar individualizado porque pues no todos los pacientes van a comer exactamente lo mismo. Va a depender mucho si necesita subir o bajar de peso. En teoría, si el paciente no tiene que subir ni bajar de peso, con una dieta de aproximadamente entre 2.000 y 2.500 calorías sería suficiente. Y esta dieta tiene que estar perfectamente equilibrada. ¿Cómo equilibrada? Pues debe de comer de todos los grupos de alimentos. En primer lugar, sería conveniente que preguntara a su médico si tiene restricción de sodio, es decir, de sales. La mayoría de los pacientes que han recibido un trasplante renal la tienen. Entonces deberá evitar consumo elevado de este alimento y evitar, por ejemplo, embutidos, jamones, salchichas, conservas, porque tienen un alto contenido de sal. En segundo lugar, tiene que preguntar si su dieta está restringida en potasio. En ese caso, aunque puede consumir frutas y verduras, deberá de consumir las que tienen un nivel bajo de este. Por ejemplo, le recomiendo sandía, pepino, fresas. Esas tienen un bajo índice de potasio. Lo mismo que otras verduras, por ejemplo, como berenjena, alcachofa, espárragos, están muy recomendadas. En carnes, de preferencia, debe de consumir nada más dos o tres huevos a la semana y preferible que coma pescados en vez de carnes. De las carnes, el pollo es el que tiene menor contenido de grasa, así que también estaría recomendado. De ahí en fuera, puede comer prácticamente de todo, evitando azúcares refinados en altas cantidades. Espero que la respuesta le haya sido de utilidad y si no, pues se vuelve a poner en contacto con nosotros. Y regresando a nuestro tema de hoy, con el doctor Alejandro Pombonava, nos quedamos en que nos explicabas cómo interviene la estructura del oído interno para el desarrollo del vértigo. Tenemos también otra imagen, que me gustaría que la pasara a producción, por favor, en donde vemos ya de cerca los canales semicirculares, que era de lo que nos hablabas antes de ir a corte comercial. Entonces, esa estructura anatómica está llena de líquido. ¿Y ahí qué es lo que sucede? Bueno, ahí en esta imagen, a ver la otra, la que estaba... Ajá, ahí sí se ven, así está mejor. Ahí se ven los tres canales, que es un superior, un posterior o inferior y un lateral. Entonces, esos canales están dispuestos en la cabeza, en los tres planos, en tercera dimensión, pues, en cómo estamos, en cómo nos movemos. Entonces, cada vez que tenemos un movimiento de cabeza, el líquido que está dentro de esos canales se mueve, circula, como si estuvieras agarrando una cubeta con agua y la mueves, mueves la cubeta, pues, el agua que está adentro se mueve. Y entonces, al moverse, ese líquido estimula unas células que ven ahí adentro. Y hay una reacción química y esa reacción hace que se estimule el nervio del equilibrio y eso se comunica con el cerebro y es cuando percibimos el movimiento. Entonces, en base a esto, suponiendo que hay una afectación en este nivel, ¿cuáles serían las causas que nos ocasionen vértigo? Ya hablando del vértigo periférico. Hablando del vértigo periférico, las causas, por mucho la causa más común de vértigo es el vértigo postural paroxístico benigno. Bueno, esta enfermedad lo que pasa es que en esos canales que estábamos viendo se acumula una, vamos a decirle, como arenilla. Esa arenilla, al estar dentro de ese líquido, estimula inadecuadamente esas células de las que hemos hablado, los canales, y entonces manda una falsa señal a los ojos y los ojos se mueven. Los ojos del paciente se mueven, ese movimiento anormal se llama anistagmo. Entonces, se mueven los ojos del paciente y por eso el paciente ve que las cosas se están moviendo. Y eso le ocasiona, pues, mucho malestar. El vértigo periférico, a diferencia del central, es más común que cause náuseas, vómito, el paciente se siente muy mal, les da, se ponen pálidos, sudan fríos. ¿Empieza de la nada, de repente? Lo típico del vértigo postural es que empieza, por ejemplo, en las mañanas o en la noche. El paciente está acostado durmiendo y se para y de repente ve que todo empieza a dar vueltas. Y es una sensación horrible. El paciente se asusta mucho, siente que se van a morir o que les está dando una embolia, ¿no? Y generalmente dura unos segundos. Se paran, ven que todo da vueltas, pero al quedarse quietos, ese movimiento de los ojos cede, pero quedan como atolondrados, ¿no? Así como lo recibe el paciente. Otra cosa que es como que empiezan es que están acostados durmiendo y de repente dicen es que me volteé en la cama y de repente vi que todo me empezó a dar vueltas, ¿no? Generalmente dura unos segundos, pero al rato otra vez se acuestan y empieza otra vez el vértigo. También puede pasar en pacientes que han tenido un golpe en la cabeza, que tuvieron algún traumatismo en la cabeza. Entonces el traumatismo, ese movimiento de la cabeza desprende esas partículas y se hace dentro del líquido del oído interno y se hace esa como arenilla. Entonces quedan mareados, les da vértigo más bien cada vez que cambian de posición. Por eso se llama vértigo postural porque es cuando cambian de posición. O también, por ejemplo, el paciente dice es que estaba haciendo algo y de repente quise ver para arriba y sentí que me empecé a marear. ¿Hay una edad en la cual se observe más o que sea predominante en un sexo o en otro? Es más común en mujeres. Es más común en mujeres. Puede pasar realmente a cualquier edad. Es más común en mujeres de edad media, pero puede pasar a cualquier edad. Y en ese caso sería prácticamente incapacitante. Habías comentado que pueden llegar a tener náuseas, vómitos. Sí, la cuestión del vértigo es que es muy incapacitante. Cuando tienes mareo o vértigo no puedes hacer nada. No puedes trabajar, no puedes ni caminar bien. Entonces, es muy incapacitante. Y bueno, aquí el diagnóstico es bien importante. Muchas veces, cuando tienen este tipo de problemas, van con el médico general. El médico general hace bien, les da medicamentos para que no se sientan tan mal. Pero a veces son tantos medicamentos que les dan que a la hora de revisar al paciente a veces ya no es confiable. La revisión a veces lo revisa uno y ya no sienten tanto, ya no tienen tanta sintomatología. Y a veces se confunde un poco el diagnóstico. ¿Sería recomendación general que suspendiera algún medicamento para citarlo a una revisión subsecuente? A veces sí hay que hacerlo o cambiar por algún medicamento no tan fuerte, no tan agresivo. Es que aquí lo importante es explicarle al paciente que es algo que no tiene por qué asustarse para el tratamiento. Muy bien, pues vamos a dejar hasta aquí este módulo para regresar después del corte comercial a seguir hablando con el doctor Alejandro Pombonava. Él es médico otorrinolaringólogo y nos está hablando acerca de vértigo. Vamos a ver después del corte cómo se hace realmente ya el diagnóstico y tratamiento. Nos trajo el doctor un video muy bonito con el cual lo podemos ejemplificar. Así que nos vemos después del corte comercial. Regresamos.